Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Olarte en este su canal. Con toda la información y los premios de la América de Cali, si quieres ganar y estar informado de una vez, suscríbete al canal, activa la campanita de YouTube y recuerda dejarnos tu like en este video como buen mechitero, compartir el video, compartir el canal y seguir en nuestras redes sociales. Bueno, mechiteros, grandes noticias para América con miras ese importante partido ante el Deportivo Independiente Medellín porque recupera varios jugadores para este duelo crucial. En donde buscaremos, dependiendo de los resultados hoy también de Bucaramanga ante Águilas y de Jaguares y de Nacional ante Jaguares, buscaremos meternos a los ocho. Sí, señores, y América, que tuvo varias bajas para su juego ante el equipo de Chico, que terminamos ganando, recupera a varios jugadores para jugar en el Atanasio ante Medellín. Un partido que, como ha dicho el propio Rodrigo Elgado, en una entrevista que escuché con el Supercombo del Deporte y el Crédito, nos jugamos la final del mundo el domingo. Eso dijo, y estoy totalmente de acuerdo, y esa final no solo se lo juegan los jugadores, el cuerpo técnico, los directivos, nosotros como hinchas, así estemos enojados, así no nos guste cómo juega el equipo. Pero mientras esté la posibilidad, hay que apoyar a los muchachos para que el domingo saquen ese partido adelante ante un rival directo y así no quedemos dentro de los ocho. Dentro de los ocho, no importa, pero es sumar esos puntos para seguir vivos. Medellín recordando que es octavo, pero eso puede cambiar hoy con los dos partidos que están pendientes y que se van a jugar. ¿Ok? Esperemos que también se den esos resultados. Bueno, el primero, sé que les va a dar alegría, aunque su reemplazante ante Chico lo hizo muy bien, pero ya el señor Graterol está entrenando con América después de su convocatoria con la selección venezolana. Y esto para mí es una gran noticia. Lo necesitamos, como digo, Soto lo hizo bien, fue inclusive salvador de América en dos o tres opciones, pero vuelve al arco seguramente o regresará el señor Graterol, que ya está full entrenando con América. Existía esa duda, si llegaba, si no llegaba, véanlo. Ahí está. El otro que regresa, que estaba suspendido, Luchito Paz. Ahí lo vemos entrenando. Solo fue una fecha, recordemos, ya la pagó con Chico y estará en ese partido seguramente, si el técnico dispone convocarlo. Luchito Paz, que es un jugador que sí, que de pronto no está en su mejor momento. Pero ojo, para estos partidos complicados, que se vendrán, que son finales, se necesita. Sí, yo no estoy pidiendo lo de titular, ni que vaya de uno y que saquemos a los que están en el medio. No, 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 yo no estoy pidiendo eso. Pero se necesita su liderazgo. Se necesita porque sabe lo que es jugar finales. En los momentos difíciles los caballos tienen que sacar la cara. Ok, bueno, antes de seguir con los otros que regresan, recuerden, muchachos, si ustedes quieren esa indumentaria que tiene ahí Luchito Paz, sí, cualquiera de la mechita, lo que deseen, lo encuentran en Fari Sports, también de clubes, de selecciones, las camisetas de la selección Colombia. Bueno, ustedes nada más escriben al siguiente WhatsApp, 304-143-9357. Dicen que van de la mechita. Si quieren plataformas de entretenimiento, que Netflix, que Disney, que Amazon, la que quieran, HBO, la que ustedes deseen, ahí la encuentran con promociones. Y además, una en especial que se llama la IPTV, que trae el contenido de las series, de las películas, de los estrenos de cine y además del fútbol colombiano y más de 8000 canales en vivo para que no se pierdan ni los partidos de la mechita, ni todo el fútbol mundial, ni el deporte mundial. Recuerden, muchachos, que la canción que suena en nuestra intro del canal se llama Son Cosas del Corazón, de Joseph Noza. Esa canción la encuentran en el canal de YouTube de Joseph, la encuentran también en plataformas de música, le hicieron por los 97 años de la América. El video en YouTube es una locura, mírenlo y si ustedes quieren publicitar su emprendimiento, su negocio, su producto, aquí lo hacemos. Escriban ya el 320-492-5458 y nosotros les vamos a presentar los planes que tenemos y nos ajustamos también a su presupuesto para que pueda vender más. Bueno, entonces nos quedamos ahí con paz. Otro que ya está, inclusive ustedes lo vieron en la portada de este video, en la miniatura, y lo ven allá atrásito, al lado de Papula, el señor Eduard López. Recordemos que en el partido ante Fortaleza tuvo un dolor en la cara posterior del muslo, lo estaban manejando con imprecciones diagnósticas para ver si era contractura. Había tolerado temas de trabajo intervalado, cambios de ritmo y dirección, pero no estaba en plenitud. Ahí ya lo vemos, véanlo, haciendo trabajo con el grupo. Creería yo que de no pasar nada extraño podría estar. Muy buena noticia. Otro que también ya está haciendo trabajos con el grupo, Alexis Zapata, que recordemos que el día viernes ya había completado su segunda sesión de entrenamiento diferenciado. Con buena respuesta. Ahí ya está con el grupo. Entonces vamos a ver si puede estar para ese importante partido. Otro que ya está, sí señores, el señor Gastón Sauro, que sabemos que no es muy convocado por Farías, pero ya está también después de hacer ejercicios propiosectivos y fortalecimiento específico. Ya está con el grupo y por último uno que creo que es determinante para estos juegos. Perdón, yo dije que Daniel Mosquera, tengo a Daniel Mosquera en la cabeza. Andrés Mosquera, al igual que Alexis Zapata, ya habían terminado sus sesiones de entrenamiento diferenciado. Ahí lo vemos haciendo trote y lo que se ha conocido es que ya está con el grupo también. Y ojalá le alcance para estar el domingo ante Medellín. Pongámosle fe, ya estamos a miércoles. Quedan dos prácticas más. Y qué bueno sería tenerlo. Y si no, pues para el partido ante Junio. ¿Cierto? Leo sus comentarios. ¿Qué opinan de todas estas buenas informaciones? Si les ha gustado el video, dejen su me gusta, suscríbanse al canal, compartan, y no siendo más me despido. Cuídense y hasta pronto. Hoy los esperamos a las seis y media en nuestro programa de Info Mechita.